A través de la vida Para Candy lo que estaba pasando con Anthony le parecía tan irreal Su relación con él era tan hermosa, tan mágica Los dos habían aprendido a comprenderse tan bien el uno al otro Que resultaba difícil concebir que pudieran suscitarse ese tipo de problemas Por ello se sentía resentida e impotente Porque no sabía bien cómo enfrentarse a él en esas situaciones Ella misma reconocía que cuando se ponía celosa no podía pensar con claridad Y a veces terminaba por soltar frases de las que después se arrepentía Los celos, ese condenado sentimiento que martirizaba el alma Como Terence Granchester Había dicho una vez para molestarla Y allí estaba la otra parte del asunto Él le había ensinado de forma abierta que ella había tenido algo con Terry Lo cual no era cierto Porque aunque ella misma reconociera varias veces haber ansiado incumbir Sucumbir a la tentación sabía que así se hubiese presentado a la oportunidad No lo habría hecho por respeto a él y a su relación Por eso era algo que no le pensaba perdonar a Anthony tan fácilmente Esa noche, mientras paseaba por su habitación tratando de ordenar Sus ideas Sonrió con ironía al recordarlo en medio de su enojo Sentándose en el acoginado alféizar de la ventana para tratar de pensar con claridad Sobre lo que debía hacer en adelante Y llegó a la conclusión de que después de todo A una de las cosas que le había dolido más Era que Anthony La desenmascarara cuando ella no era perfecta De ser así no existirían aquellos extraños recuerdos de coqueteos frustrados Entre el incontrolable rebelde del colegio y ella Capace de hacer estremecer Anthony tenía la razón Ella era tan culpable como él Pero ya estaba Terry era un asunto muerto Desde esa noche se prometió a conciencia dejar de pensar En absoluto En él Reparó después de eso En que le daba vuelta la cabeza y debía descansar Pero lo peor es que también tenía que ponerse a estudiar Porque la próxima semana Empezaban los exámenes trimestrales Así que respirando profundo Luego de darse un ligero masaje en las sienes Para disminuir la tensión y tratar de relajarse Un tip que haría Había aprendido de Annie Se levantó del ventanal y se dirigió al escritorio Donde tenía esparcidos sus apuntes de química Y sus libros Que había abierto con la intención de revisarlos Pero desde hacia media hora No había tocado En vano se dio cuenta De que era inútil tratar de concentrarse Cuando su mente y celos trabajaban en la velocidad Tratando de descubrir las pistas Y causas De las correspondencias secretas de Anthony Quien no había cumplido su palabra Y solo había lanzado una promesa más al viento La tal Kiki Se tramaba algo Ella lo intuía Así Anthony perjurara Que fueran solo amigos Había algo en su refinada Caligrafía La cual se notaba que era esmerada Para impresionar Algo escondido En el detalle cuidadoso De los sabores En los que enviaba las cartas Quizá Era el ligero perfume Que contenían Que le daban Delataban La delataban Candy no era tonta Si bien era traviesa Y desordenada También era perspicaz Por algo Estir le encantaba jugar A los detectives con ella No obstante Había ocasiones en que aquel don No le resultaba muy halagador Como en esos casos Cuando con ello Podía lastimar su propio corazón Kiki Gustaba de Anthony Lo supo desde el día En que la conoció en el barco Por la manera de mirarlo O de buscar entablar conversación con él Aquello era normal Por un lado Era el efecto natural Que Anthony solía causar en las chicas Por ser atractivo Era de esos jóvenes Que jamás Desapercibido Le costaba reconocerlo Pero no por eso Era justificable Que diera alas A Flirteos Al fin de cuentas Y después de mucho pensar Cuando el sueño Ya empezaba a atacarla Y no había tenido mucho éxito En lo que trataba de estudiar Candy decidió Que necesitaba un tiempo Para pensar en la relación Además de que no quería Que nadie la molestara O le tocara el tema Y por ende Tampoco deseaba verlo a él Mientras tanto No cuando la herida En su confianza Todavía estuviera fresca Anthony por su parte No le fue muy bien En esos días Al día siguiente Acudió puntual A la cita acordada Esperanzado En que para entonces El enojo a ella Ya se le hubiese pasado Pero como intuía Candy no asistió Con el pasar De la siguiente semana Las cosas empeoraron Al ir La ley de hielo De ella aumentó Al punto de Desesperarlo Quería verla Pero se escondía Los papeles Se revirtieron Entonces nuevamente Y ahora ella Era quien No asistía A las reuniones Escondidas Durante el recreo Antonio empezó A escribir Más seguido Notas A mandárselas Junto Con recados Con sus primos Pero a ella Parecía No importarle De pronto Se había vuelto Sumamente ocupada Y ya no tenía tiempo Ni para su familia Ni amigos Le envió luego Largas cartas Con su pequeño amigo Que le ayudaba De mensajero Sergio Pero ella Las leía Más no enviaba Respuesta Pero la peor Tortura para él Era el verla De lejos En el territorio De las chicas O pasar formada En medio De la fila De su curso Siguiendo Alguna religiosa Maestra A veces como Si fuese Una contestación Al llamado Del alma Sus miradas Se cruzaban A la de Ella nerviosa Y algo temerosa De que él Pudiese ser Descubierto Y la de él Oculta Arcana entre árboles Emocionada De contemplarla Que pedía a gritos Un encuentro Con ella En otras ocasiones Fingía no tomarlo En cuenta Aunque no le salía Muy bien Se hacía La que conversaba Con sus amigas Alrededor Como cuando Él la observaba De lejos En el comedor Sin poder acercarse A su lado Por violentar Las reglas En definitiva La distancia Que ella ponía De por medio Era más grande E infranqueable Que la separaba La sección masculina De la femenina En el San Pablo Pasaron cinco Largos días En esos Aires Esos Ires Y venires Omitiendo Que el inicio De las vacaciones De navidad Estaban cada vez Más cerca Y que así Fuese difícil La situación Sería una etapa Que tendrían Que convivir juntos Para él Era muy triste Saber que habían Planeado Con tanta ilusión Diferentes actividades Para esas fechas Soñando con divertirse Los dos Libres Alejados De esos muros Que resguardaban El colegio cárcel Pero ahora Todo se había complicado Sin embargo No perdí Las esperanzas De que entonces Todo se arreglase De una vez Por todas Y él pondría Todo de sí Para reconquistarla De nuevo Para lograr La reconciliación Que tanto deseaba Pues aunque Candy Lo dudara Era ella Y nadie más Ya no dudarías De su amor Ni trataría De sacarle En cara Cosas De las que No estaba seguro Al final de cuentas Terras Granchester Estaba junto a Elisa Y él esperaba Que siguiera así Candy Era su vida Y sin ella No había nada Un día Un día Se había prometido Protegerla Amarla Y jurarla Cuidarla Y conservarla Su palabra De hombre A pesar de tener Tan solo 16 años De ser muy joven O de no haber tenido Otras relaciones amorosas Que le sumaran Más experiencia Sentía que lo que tenía Con Candy Era algo predestinado Algo astral Como si hubiese nacido Para encontrarse A ella en el mundo Era lo que le decía El corazón Y por eso No se le entregaría Nadie más Un juramento Que se llevaría A la tumba Candy ¿Qué le has hecho A Anthony? Ando como zombie Por allí Se le ve muy afligido Y no deja de preguntar Por ti Annie le comentó La tarde del viernes Siguiente Al salir de clases Son problemas personales Candy vaciló Un poco Al responder Oh Khan Pero si toda la pareja Los tiene Toda pareja Los tiene Opinó Annie Comprensiva Aunque ya Todo el colegio Se había dado cuenta De ello Durante el transcurrir De los días Era la primera Que se atrevía A cuestionárselo Abiertamente Por lo que no comprendió Comprendió Que su amiga Se sintiera Un poco incómoda No pienses Que solo se les ocurre A ustedes Aún no has visto Discutir a Archie Y a mí Somos terribles Añadió Para hacerla sentir mejor Annie Por favor Quisiera no hablar De ello Candy pidió Y propuso otro tema Que le pareciera Más importante En el momento Recuerda que mañana Tendremos el último examen El de historia El de historia del arte ¿Tú ya sabes De todo? Yo necesito urgente Concentrarme Y estudiar Aún no puedo Memorizar bien Los años comprendidos Entre cada periodo Está bien Candy Si no quieres Hablar del tema Te comprendo Pero avísame Cuando quieras hacerlo Para eso estamos Las amigas Le recordó La peli negra Muchas gracias Annie En serio Respondió Candy Era grato saber Que aunque a veces Se sintiera insegura Y sola Gracias al cielo Tenía a su mejor amiga En quien confiar ¿Vienes? Preguntó Annie Sacándola de sus pensamientos Mientras seguía A sus compañeras de curso Y Candy Se iba quedando atrás La última hora de clases Había terminado Y las alumnas Se dirigían A sus aposentos A asearse Para después Bajar a comer O retirarse a dormir Candy Aún no se sentía Aún no sentía Gana de entrar Necesitaba dar un paseo Para distraer su mente Sigue nomás Annie Yo necesito leer un poco Dijo No tardaré Candy Necesitaba un pequeño paseo Para distraer un poco Su mente Está bien Annie movió la cabeza Al ver alejarse Su amiga toda triste Sin embargo Optó por entrar Debía estudiar Arreglar sus útiles Escolares Para las clases sabatinas Candy Se encontraba En una solitaria banca De los jardines Repasando en su cuaderno Sus apuntes Sobre la época barroca Admirando a la vez La maestría De sus principales exponentes A través de las ilustraciones De uno de sus libros Cuando sintió de pronto Que no estaba tan sola En el lugar Como creía Al levantar la mirada Como en un déjà vu Vio que Anthony Iba subiendo Por la pequeña colina Que había cerca del lugar Acercándose Determinado En dirección a ella Aquello le tomó Desprevenida Cuando aún no se le pasase El enojo Por lo que pensó Primero en huir Pero al meditarlo Un poco Se dijo que sería La actitud más infantil Que pudiese escoger Que además Tampoco serviría de nada Porque Anthony Sin duda La perseguiría Estaba segura Así que haciendo uso De todo su autocontrol Decidió permanecer allí A esperarlo Para que pronunciara Lo que tuviera que decir Por un momento Su porte callardo Y su mirada intensa Mientras se acercaba A la nieve Ya no habría cubierto todo La hicieron vacilar Respecto a su fría posición Le recordó tanto Entonces aquella vez En que lo volvería a ver Después de su penosa Separación en Chicago La emoción Que había sentido En ese reencuentro Pero más que nada Cuando lo había extrañado Al estar lejos Como si se hubiese llevado Con él una parte De su corazón Candy Expresó por fin Anthony Deteniéndose frente a ella Que no respondió Durante unos instantes Pero luego se obligó A ser fuerte Anthony ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó con seriedad Sintiéndose algo incómoda Preocupada De que alguien pudiera verlos Y terminara acusándolos Por encontrarse Necesitaba verte Debo hablar contigo Contestó él sin vacilar Estás en territorio femenino Si llegan a ver No nos castigarán A ambos Ella le recordó No me importa El problema entre los dos Es más relevante Argumentó él Nada iba a hacerlo resistir De la razón Que lo había llevado allí Justo entonces Escucharon voces cercanas Alguien se acercaba Al lugar Candy De un respingo Se levantó de la banca Para tomarlo de la mano Y conducirlo así A un lugar más apartado Y seguro Llegaron a la parte trasera De los laboratorios De la sección femenina Por donde existía Un viejo huerto Creado por las mismas Estudiantes Que con el tiempo Había entrado en desuso Por lo mismo Prosiguió retomando Como si se tratase Tear line La misma compañía naviera Si bien el capitán Collins Se retiró en el viaje Que hicimos en el Mauritanía Y ofrecieron el cargo De jefe de operaciones Temporal En las oficinas De Liverpool Por su vasta experiencia Él y mi papá son amigos Y Kiki no hace más Que informarme De mantenerme al tanto De cómo se encuentra Mi padre O en qué ruta De viaje anda Antonio Ojo la mirada Nostálgica Mientras le contaba Se notaba A leguas De distancia Que extrañaba La figura paterna De su vida Kandri escuchó atenta Sin interrumpir Pero al final Terminó por bajar También la cabeza Sintiéndose avergonzada Por sus escenas Infantiles de celos Reconociendo Que se había pasado También Lo ves amor Las cosas No eran tan graves Le dijo el divertido Al ver su reacción Y gesto de niña Arrepentida Si me hubiese estado La oportunidad De exponerlo antes Nos hubiéramos ahorrado Una serie De malos entendidos De malos ratos Kandri no decía nada Porque estaba abochornada Su mirada triste Lo decía todo Para mí Kandri Tú eres la chica Más linda del mundo La niña de mis ojos La única que me hace Le tiré el corazón A toda máquina Diciendo esto Le tomó una mano Y se la llevó Hasta el lado izquierdo De su pecho Hasta su corazón Puedes sentirlo Late así por ti Es lo que causas Princesa A Kandri Le dio gracia Y ternura sentir El adorable palpitar Emocionado En la palma De su mano Que no pudo evitar Sonrojarse Y poco sonreír Las lágrimas Para entonces Pugnaban por salir De su mirada Mezcla de tranquilidad Que volvía a su alma Por saber Que Anthony No tenía otra Y también Por su patético Comportamiento A causa de los nervios Que la anterior duda Le producía Además se sentía culpable Por ponerse A reclamarle Cosas Que ella misma No era un ejemplo De virtud absoluta Sus flirtreos Con Terry Lo comprobaban Yo también Te debo una disculpa Anthony Dijo el fin Remordida Por la inmadurez Que había tenido Por ilusionarse Con otro Cuando tenía El partido perfecto A su lado Sin embargo Ya hacía Algunos meses Había dejado eso Y todo por él Perdóname Por darte a pensar Esas cosas Acerca de Terry De mí Él y yo Intentamos ser amigos Durante un tiempo Pero no funcionó Es bueno saber Que está con Elisa Y que ambos son felices Añadido sacándose Las lágrimas Él aceptó Sus disculpas Y se entarneció Ante su reacción Con suavidad Le acarició La mejilla Limpiándole El último vestigio De lágrimas Y ya levantó De nuevo lentamente Su mirada Solo para perderse Dentro de esos ojos azules Que la deslumbraban Siempre Respecto a mis celos Debes saber Que si me comporto así Es porque te quiero Se atrevió A confesar ella En voz baja Su orgullo Siempre tenía Las de ganar Al final No sabes cómo Alegra eso Mi amor No me gusta Estar separado De ti Antony contento Cortó la distancia Lo suficiente Para apoyar su frente En contra la suya En un romántico gesto No nos peleemos más Por favor Por favor Le repitió De forma tan dulce Que casi Le hizo derretir Está bien Está bien Reconozco Que me excedí Que saqué Conclusiones De la situación Demasiado pronto De verdad Lo siento Anthony Te amo Al oír aquello Anthony Le abrazó De inmediato Temiendo Que pasara El momento Te adoro Le dijo al oído Te adoro Despacio Despacio Después de besar Su hombro Y perderse En el aroma Frutal De sus hermosos Cabellos Candy Hizo lo mismo Aspirando su colonia Depositó un beso En el nacimiento De su cuello Escapándose La silla El rompimiento Y menguando Su dolor Para empezar A sentirse mejor Solo bastaba Una caricia O un toque De su mago Para que todo En su mundo Volviera En la calma Cuando ambos Se separaron Se quedaron Mirando de cerca Y entonces Empezaron a reír Eran tantas cosas Las que habían pasado En tan solo Un año De relación Pero al final Sus reconciliaciones Eran Dulces El despejo De la frente De Candy El cabello Que el viento Invernal Le había alborotado Sobre su rostro Después le dio Un pequeño besito En su nariz Raspingona Debo volver A la sección De varones Amor mío O si no Pensarán Que me he escapado O algo así A mí también A esas alturas Ya deben estar Buscándome Reparo ella Empezando a ordenar Sus cosas Él le ayudó A esas alturas La luz del sol Ya se estaba Escondiendo ¿Qué estás estudiando? Quiso saber él Historia del arte Es que tengo examen Mañana Pues mucha suerte Añadió él Sonriendo Gracias Respondió Candy Igual Sentía como A esas alturas La tristeza Iba Desapareciendo lentamente Para dejar paso A un sentimiento De confort Y felicidad Como el que se tiene Después de confesarse Ante un sacerdote Y expiar Todos sus pecados Anthony se levantó Primero Muero porque sea lunes Que ya empieza La próxima semana Como he añorado Que lleguen las vacaciones Anthony Dijo ya entonces Meditando en algo Que se Sabía que Que si no exponía En ese momento No tendría oportunidad De hacerlo Después ¿Sí? Solo una cosa más Prométeme que vas a cambiar Esa relación Tan cercana Que tienes Con Kimberly Aunque fuera pesado Volver a retomar El asunto Y lo vio Al elevar los ojos Al cielo Claramente Incomodado Era necesario No te pido Que dejes de ser Su amigo Pero sí que Detalles Los puntos Y limites De esa amistad Concluyó poniendo Su mejor esfuerzo Para demostrar Madura y seria Ante un al final Determinó Terminó por asentir No podía negar Que le causaba Ternura Su preocupación Está bien Tú ganas No tienes De qué preocuparte Esa correspondencia Será regulada Le dijo De buen ánimo Gracias Espetó ella Por consideración Y volvía Recuerzo libros En la última instancia Había colocado Otra vez el muro Pero también Fue para bajar La mirada Andoni Que tenía Los brazos cruzados Al sentirla distante De repente Cambió de posición Y se acercó A ella Candy pensó Primero Que iba a ayudarle A cargar los libros Aunque eran pocos Pero no contó Con que lo que Él buscaba Eran sus labios Impulsivo como era Le sorprendió Una vez más Inclinándose Para robarle un beso Que aún A pesar de la posición Algo incómoda En la que se encontraban Ella sentada Y él de pie Resultó ser Muy intenso Antony reclamó Su boca Como para recordarle Que le pertenecía Que ella Era al final De cuentas Suya En cuerpo y alma Cuando se detuvieron Que separar Por falta de aire Ambos se quedaron Mirando los ojos Aguitados Necesitaba volver A probar tus labios Dijo él Te veré mañana Princesa Candy aún Algo abstraída Después de la demostración De amor Solo atinó a sentir Se quedó mirando Mientras se alejaba Y descendía Por la colina Sintiendo de repente El vacío Que le dejaba No sentir su calor Pensó que uno De esos días Iba a volverla loca Porque en definitiva No podía vivir sin él El gran día Al final llegó Todos los estudiantes Estaban emocionados Cientos De caras felices Se veían En los pasillos Y montones De Buenos deseos Por motivo De las festividades Se escuchaban En todas partes La navidad Se respiraba en el aire Cubriendo todo De alegría y paz Algo que se hacía Más dulce Con los villancicos Que se ponían En los Gramófonos Y Las decoraciones Selectas Que había Por todo el lugar George Llegó a recoger Los puntuales A las 9 AM Como habían acordado Los jóvenes Andri Y sus invitados Se apresuraron Para ocupar El puesto En el carruaje El cochero Les ayudó Con las maletas En aquella ocasión La tía abuela Les había enviado El coche Más amplio Y lujoso Neil Ligan Fue el primero Que llevó Al instante Pero Neil Ligan Llegó a instalarse Pero al ver Que Anthony Anthony Candy Anthony Se acercaba De la mano De Candy Y que de seguro Viajaban en la parte Posterior junto con él Decidió cambiarse De Dante Porque no le hacía gracia No le hacía gracia El ir al puesto Al lado del cochero Pero era preferible Pues una sola mirada Asesina de Anthony Bastaba para hacerle Tener en cuenta De que si se daba El caso De perder la paciencia Con él No tendría Consideraciones El joven Rubio Por su parte Antes de subir El coche Tuvo un momento A solas con Candy Quien esa mañana Ella lucía radiante Con su cabello Suelto al viento Su abrigo rojo Y su carita de muñeca Sonrojada A pesar del frío Por la cercanía de él Estando A un lugar público A la salida Del colegio Donde después de todo Ya no existían Las reglas De distancia Entre los chicos Y chicas Por eso Él con ternura Tomó sus pequeñas manos Entre las suyas Y las furtó Contra su aliento Para entibiarlas A ella le pareció Una acción muy tierna Que le hizo Le hizo reír Sentía que así Anthony Hiciera lo que hiciera No podía estar Mucho tiempo Enojada con él Estoy impaciente Por empezar a realizar Todas las actividades Que hemos planeado Más tarde Desenterraré El viejo trineo De mi tío El que me habló George Para que podamos Deslizarlo Por los jardines Nos divertiremos mucho Ya lo verás ¿Tu tío? ¿Cuál tío? Preguntó ella Con curiosidad ¿El de Dinamarca? Sí Anthony Que había tocado De forma estratégica El tema Recordando su anterior pelea Que había terminado De forma muy especial Entre ambos No perdió entonces La oportunidad De molestarla El que se parece mucho a mí Agregó mirándola fijamente Fingiendo que iba a empezar A ponerse celoso otra vez Más no se esperaba Que su broma Se revirtiera Y que de repente Empezara a sentir celos De verdad A causa de otra persona Ambos seguían Bromeando perdidos En su mundo Por lo que no advirtieron Que En qué momento La otra pareja Se acercó Solo repararon en ellos Cuando los tuvieron Enfrente Hola chicos Como han estado Elisa les saludó Con renovada hipocresía Como si de repente Ya no le importara En lo más mínimo Todo lo ocurrido Durante meses Por sus infamias El estar junto a Terry Le hace sentir más segura Poderosa Como dueña del mundo Emocionados por Emprender el viaje Nosotros también Estamos impacientes Por salir de aquí A disfrutar De la libertad Añadió jugueteando Con los botones De la chaqueta De su enamorado Con notoria coquetería ¿Cómo están Brower? Señorita Candice Expresó a su Starrence Haciendo una Inclinación de cabeza Como una reverencia Después de Clavar su mirada En Candy Y De casi haber Acariciado Con su voz profunda Su nombre Completo al final Para Candy No pasó Desapercibido Aquello Y tampoco La forma En que se le quedó Mirando Aun cuando Se encontraba Anthony presente Fue una mezcla De admiración Y embeleso Que aun con su Condición sentimental Candy Creyó muy sincera Como si quisiera Decirle muchas cosas Terry en un Descarado Por naturaleza Terry un Descarado Por naturaleza Como solía ser Como solía Decir Archie Y esa mañana La O Odió Anotar Avia Tertamente ¿Qué tal? Fue la fría Respuesta de Anthony Quien en ningún Momento Le bajó la mirada A Terry Es más Hasta parecía Desafiarlo Aunque Diese un paso Para acercarse A ella Y entonces Se las vería Con él Sí Sí ¿Qué tal? Candy también Saludó a su lado Porque después De todo El ser cortés No quita lo valiente Mas a Terry Parecía no importar La actitud de Anthony Continuaba centrado En su atención En ella Logrando que Por una fracción De segundos Cayera presa De su hechizo Del cual Reaccionó En un respingo Al sentir la mano De Anthony En su cintura Acercándole O más así Porque quizás También se había Dado cuenta De la situación Candy sintió Entonces Se sintió Abochornada ¿Se imaginan? Lo contenta Que debe estar La tía abuela Por saber Que va a tener En casa Todos sus nietos Todos sus nietos Juntos Con sus respectivas Parejas Durante dos semanas Va a ser Va a ser increíble Estoy segura Perplejo perpleja Perpleja Los dos Iban a pasar Las vacaciones Con ellos Así que Iban a ser Unos largos Y complejos Días Disculpen Creo que me estoy Olvidando de algo Escusó para reírse Se retiró Sentía bochornada Quien todavía La ponía nerviosa Sin saber Por qué Lo peor es que Anthony y él No se soportaban Y desde ya Aun antes de partir Se sentía El ambiente tenso Entre ambos Con augurio A complicarse Después En ese momento Lo único que quiso Fue estar Con su mejor Y más incondicional amigo En cuanto estuvo En las lindas Del jardín Nororiental Donde yacía Un árbol Del cual Había hecho su casa Le llamó Clint ¿Dónde estás Pequeño? Y el travieso Coati emocionado Al escuchar La voz Bajó veloz Cual flecha De las ramas Hasta saltar Ya cerca De llegar Al suelo De sus brazos Ese Es Mi chiquillo Dijo ella Acariciando Con ternura Ese es Mi chiquillo Dijo ella Acariciando Con ternura Estar con él La traía Tanta paz Creo que va a ser Van a ser Unas largas Semanas Clint Muy largas Muy largas Clint Suspiro En el siguiente Episodio Muy emocionante De por sí No pueden faltar Para que dejen Un lindo comentario Y un like Vacaciones navideñas No se lo pueden perder No se lo pueden perder Gracias.